Andale pues lleva la salla, dice más o menos así de los temas que tenemos en el material discográfico Las sallas, con eso continuamos al ritmo de cumbia, dice Y en las sallas, ¿verdad? Este es el historio de una fulana, que vendía a sallas ¡Lleve a las sallas! Llegaron las sallas Llegaron las sallas Esta es la historia de una salla, vendora que vendía a palomitas, paparritas, guisarritas Y decía, y decía, y decía Llegaron las sallas 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 Esta es la historia de una salla, vendora que vendía a palomitas, paparritas, guisarritas Y decía, y decía, y decía Llegaron las sallas 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 ¡Tenido! ¡Sola para Félix 1, 3, agrupero Eso ¡Abasamos! ¡Dicen! Llegaron las añas Llegaron las añas Llegaron las añas Llegaron las añas Con esta nueva cumbia te invitamos a bailar Con el grupo de Cibela pasarás a todo dar Llegaron las añas 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 Llegaron las añas